¿Dónde estás vida mía para ya así sentir alegría? Dime dónde te puedo encontrar si yo quiero abrazarte y nada más Esto lo sé, otro día sin tu amor esto no puede ser Y sin pensar los recuerdos aparecen en mi mente una vez más Quiero despertar en un tiempo en el que todo iría bien Y me devolvieras tu mirada a mí ¿Dónde estás vida mía para ya así sentir alegría? Dime dónde te puedo encontrar si yo quiero abrazarte y nada más Aunque yo no esté junto a tu lado solo quiero pedirle al cielo Que te cuide y dé la bendición a tu corazón y bienestar Te regalo mis canciones para soñar con destellos en el cielo en búsquedas de amar Tan bella es la emoción al encontrar aquella sensación que me revela Una luz interna que siempre me acompaña y que me cuenta que estaré junto a ti Si algún día tú me encuentras no me dejes ir Solo piensa que estaré ahí ¿Dónde estás vida mía para ya así sentir alegría? Dime dónde te puedo encontrar si yo quiero abrazarte y nada más ¿Dónde estás vida mía para ya así sentir alegría? Dime dónde te puedo encontrar si yo quiero abrazarte y nada más